Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, decirles que hacía mucho tiempo que no hacía una noticia de la Fórmula E y ahora que está terminando la segunda temporada de la categoría de monoplazas eléctricos, entonces les voy a traer esta noticia. Bueno, dice el título que solamente habrán 10 escuderías que va a tener la tercera temporada de la historia de la Fórmula E. Se dice que Jaguar se suma a la lista de equipos que van a participar en la temporada 2016-2017, que será la tercera temporada de la categoría Fórmula E. Como sabemos, la tercera temporada de la Fórmula E, que es la tercera de su historia, se disputará entre 2016, el presente año y 2017. Junto a dicha lista, junto a la lista de los 10 equipos, también está la lista de los motores que se van a usar, que ya fueron homologados. Bueno, aquí podemos ver, ahora les voy a dar, bueno, son 10 los equipos que se han inscrito en la categoría Fórmula E. Como sabemos, los 10 equipos, perdón, los 10 equipos inscritos son el equipo alemán Aff Schaffer Audi Sport, Andretti Fórmula E, Faraday Future Dragon Racing. Ahora el equipo Dragon Racing, para la próxima temporada se llamará Faraday Dragon Racing, ya que la escudería americana, la escudería americana firma una alianza con la empresa de movilidad avanzada de Silicon Valley, Faraday Future, así se llama esa empresa. A partir de ahora, el equipo Dragon Racing, gracias a su asociación con esta empresa, se llamará Faraday Future Dragon Racing. Y ambas son de Estados Unidos. DS Virgin Racing, de hecho, sigue manteniendo, el equipo Virgin Racing sigue manteniendo su asociación con Citroën. Jaguar Racing, que recordemos, vuelve al automovilismo tras, vuelve al automovilismo después de una década de ausencia. Ya estuvo antes en la Fórmula 1 y en otras categorías, y vuelve a la Fórmula E. Mahindra Racing, Next Step Mio, ahora el equipo Next Step, el equipo chino Next Step, se llamará Next Step Mio. Renault y Dance, Tikita, que antes era el equipo Aguri, ahora se llamará Kitika. Y el monegasco Venturi, Fórmula E. Y ahora, a continuación, la lista de los motores, que ya han sido homologados para la tercera temporada. Aft Chaffer, el auto del Aft Chaffer se llamará Aft Chaffer FE02. El modelo del Andretti, el modelo del Andretti se llamará Atec 02. El DC Virgin se llamará DCV02. El Jaguar se llamará Jaguar tipo I1. El Mahindra ME Electro. El Next Step TCR se llamará Next Step TCR Fórmula 002. El Penske se llamará 701ED. Que se... Que... No sé a qué... Bueno, como sea. Renault, el ZE16. Y el Venturi VVM200FE02. Esa es la lista de los equipos y vehículos y motores que van a participar en la próxima temporada de la Fórmula E. Les reitero que la temporada 2016-2017 la Fórmula E será ya la tercera de la historia. Y espero que sea muy interesante con todos estos cambios. Sobre todo con el regreso de Jaguar al automovilismo. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera.